Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Yayu y hoy vamos a darle cañita también a la mazmorra. Cabena de cristal de la academia, nos vamos a hacer esta mazmorrita, ¿vale? Y atento, chaval. Dale, ahora me avisa. Vamos para abajo. Esto ya está activado. ¿Quién eres? ¿Ratas de caca? ¿Más ratas? Mientras no sean ratas locas de esas como las que no me he encontrado. ¡Qué pesad, tío! Me da la locura, chaval. Vale. ¿Cómo? Cristales y monjes, tío. Enemigo más adelante. Sí. Enemigo que ha sangrado. Enemigo que ha sangrado también. Objeto. Río de refurcante de cuco. ¡No ve! ¡Todos los cabrones! A mí no me dé el brazo, ¿eh? Enchalado. ¿Cómo? Un pudón. Cabrón. Otro que le vamos a dar caña. Busca adelante. Entonces visiones de alegría. Vamos ya. Visiones de alegría. Objeto valioso más adelante. A ver aquí que cogemos. Llave pétrea. Pues tenemos aquí otra llave pétrea. Otra llave pétrea, tío. Luciérnagas. Y poco más aquí, ¿no? Por allí es el camino. ¿El boss? ¿Una puerta para que abras? Y te den las buenas noches. ¿Cómo? ¿Qué es el mago este? ¡Totocho! Ven, que tú también sangra. ¡Sangras, amigo! El mago tocho, tú, que ha salido ahí de la nada. ¿Cuándo esa entrada? Ahí está el boss, creo yo. Pero aquí guardas algo, ¿no? Combate a distancia adelante. No hay objeto más adelante. ¡Puta! Sí, tío, está muy guapo, ¿eh? Un alcohol único todo para eso, tío. Pues vamos a darle cañita al boss este, tío. A ver qué cabronazo es. ¿Pero qué son? ¡Pero qué son! Ni yo, tío. Los pesados estos, tío. No, tío. ¿Qué hace? ¿Cómo se matan a los mamones estos? No vean, ¿no? Qué cabrones, ¿no? Ahora sí, te estoy dando bola del pulpillo. ¡Cabrón! Uno menos. El hijo de puche, tío. Tío. A ver, cabrón, tío. ¿Por qué no me das? Ahora sí. Ahora sí te he roto. Cristalito. Y venga el tío. Al otro barrio, agalado. Sí, señor. No vea tú, te quedas rayado ahí, dándole un puñado de toque y no le quitas vida, ¿eh? Al principio. Joder, los cabrones, tío. Objeto más adelante. Hechicería más adelante. Guay. Pero no es gratificante cuando lo consiga. Pues subimos para arriba a ver qué hay, tío. Esto solo tiene un camino, así que no tiene pérdida. A ver qué caca nos dan. Porque si nos dan hechicería, nosotros no somos hechicer... Vaya, no somos magos. Terra magia. Terra mágica. Pues nos dan otro premio. Pues chachi, tío. Pues familia, muchísimas gracias por acompañarme en el directo, de verdad. Recordad que mañana nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!